hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy tenemos la review play test del balón mikasa marca japonesa el modelo es el ft 5 y a continuación vamos a repasar todas sus características comencemos a hablar un poco sobre las características en general que tiene este balón los balones de este tipo se conocen como balones laminados o balones encordados en nylon es un balón bastante durable en general todos los de este tipo son bastante durables esa sería su principal característica tienen un poco de mala fama porque mucha gente dice que son duros que son pesados que duelen duelen cuando te dan un balonazo realmente un balonazo en la espalda en el muslo en la cara te queda el dolorcito bastante bastante tiempo pero en el golpeo la verdad que son bastante bastante agradables y yo diría que son una excelente opción de compra sobre todo si tú buscas un balón durable a continuación vamos a analizarlo un poquito más a detalle vamos a ver si sería un balón reglamentario según lo que marca la fifa vamos a comenzar por el tema de la circunferencia aquí nos debe dar una medida entre 68 y 70 centímetros vemos que este balón inflado a la presión correcta que recomienda el fabricante nos da una circunferencia de 68 centímetros y medio 68.7 digamos que no llegaría a los 69 está perfectamente dentro del margen que marca la fifa la presión correcta de este balón a lo que el fabricante recomienda utilizarlo es entre 8 y 9 libras-pie o 9 psi vemos que está a 8.30 yo lo inflé más o menos a 9 perdió un poquito de presión ya después algunos usos pero aún está dentro de lo que pide el fabricante este tipo de balones si tú los utilizas más bajos para que no te pesen tanto normalmente arden más entonces lo correcto siempre repito es utilizarlo entre 8 y 9 libras o 9 psi para que no tengas ese tipo de problemas en los golpeos para todos los que dicen que este balón es pesado que es un balón para hombres dicen muchos que este pesa más que los balones actuales pues ya pueden ver ustedes un balón termosellado de la marca puma oficial match ball fifa quality pro 441 gramos así que pues no hay comparación repito todos esos son mitos los balones profesionales pesan habitualmente más de lo que pesan estos balones encordados en nylon ahora comparándolo un poco con este famoso molten a mí sí me pareció mejor balón en mi casa yo diría que este sí se comporta como un balón de fútbol este es demasiado raro este balón tú le pegas seco y se mueve para todos lados tratas de hacer una curva y ni de broma te hace una curva este balón en términos generales me parece más durable mejor construido más agradable es un balón con mejor desempeño en vuelo así que yo lo considero una mejor opción de compra a mí este balón mi casa realmente me gustó bastante se me hace muy muy bonito es un balón que yo tendría perfectamente hay acomodado en un librerito bien limpiecito simplemente para lucirlo realmente estéticamente me parece un decorado un acabado genial el que tiene es un balón muy durable muy agradable en el uso repito se comporta como debe comportarse todo buen balón de fútbol te hace buenas curvas te hace no vuelte hace top spin lo que tú quieras hacer lo puedes hacer perfectamente con este balón y repito además de todo es bastante durable muy agradable en el uso pese a que no tiene tanto acolchado es un balón con el que si te van a doler los balonazos sobre todo si te dan en la espalda te vas a acordar de este balón seguramente toda tu vida pero es un balón muy muy bueno repito a mí la verdad me gustó bastante yo lo recomendaría mucho y para todos los que dicen que es pesado que el balón duele que el balón cuesta levantar lo que es una piedra yo creo que simplemente es mala técnica de golpeo pónganse un poquito a practicar y este balón les va a encantar así que espero que les haya gustado y nos vemos en otro vídeo y 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 Gracias por ver el video.